Desde el pasado 1 de enero el Consejo de Barranca Bermeja tiene nueva mesa directiva. La misma está integrada por la concejal Diana Jiménez como presidente y como vicepresidentes los corporados Edgardo Moscote y Yasser Cruz. Es un gran reto y una oportunidad que me brinda la vida hoy pues ser elegido y designado como primer vicepresidente de la corporación edilicia Consejo de Barranca Bermeja. Y la verdad que tengo la confianza puesta en Dios de que podemos hacer un buen trabajo al lado de la presidenta Diana Jiménez y del segundo vicepresidente Yasser Cruz Gambindo. Con la experiencia que ellos tienen podemos hacer un equipo y coayudar al gobierno a salir adelante en estos momentos de crisis. En un caso que es inédito esta mesa directiva y este consejo distrital tendrá la responsabilidad de elegir este año dos contralores. Este año se aprobó el estatuto tributario, se aprobó el proyecto de acuerdo donde se reorganiza la administración municipal. Tengo la confianza de que esto va a ayudar a buscar más eficiencia y dinamismo en la gestión y en la ejecución de los proyectos de gobierno. Desde el consejo municipal hemos venido haciendo un equipo de trabajo porque sabemos que estos tiempos difíciles nos invitan a hacer alianzas y equipos para salir adelante. El control político pues se seguirá haciendo, pero ante todo gestionar desde cada uno de nuestros sectores, cada concejal tratar de sacar adelante su norte político acompañando al gobierno. Desde el gobierno central el alcalde se ha venido moviendo, ha venido gestionando recursos y necesita del apoyo de nosotros como ciudadanos y nosotros como corporados acompañarlo para sacar adelante a la ciudad en estos momentos difíciles. Muy seguramente el primer contralor será elegido este semestre, el primer semestre de este año para terminar sus funciones en diciembre próximo. En el segundo semestre el consejo elegirá un nuevo contralor por cuatro años contados a partir del año 2022.